de la nada ay 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 la narcha salgo yo en la piscina la quiero ver ya no sabe nadar a ver que dice a ver que hace mire 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 que velocidad la que ya que velocidad que velocidad que velocidad que velocidad la que lleva las carmen y salta 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 y mire que buque clavado en la grada cayó ay no que bruto se va a agarrar de lazo primer se va a agarrar de lazo ah no ya aprendo a nadar wow la carmen nadando la carmen nadando ya juela miren como en el mundo alegre se aprendió a nadar después de cinco meses vamos a ver si logra subir vamos a ver si logra subir eso 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 coraje coraje eso así asegúrese no esto es liso eso así de sube uy 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 cuidado no hace raspe ahí está liso del cemento del cemento eso coraje mire mire que salto uy mire que salto ay tipo zapito bien bicha dale ya puedes nadar dale 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 Dale, 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 dale. De lazo, de lazo. Al lazo, agarrate de lazo. Agarrate de lazo. Agárrenla, agárrenla que no sale, agárrenla que no sale. Agárrenla. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Así dijo. Uy, cuidado. Ahí entra la bicha, tened cuidado. Despacio, despacio. Allá al otro lado está, bicha. Él es verde, yo la bañaleta. Ok, punto nulo. La bañaleta la botó ahí. No, aquí se la metió. Y la bañaleta está volando así. Ok, punto nulo. Sí, nulo. Esto sería, creo que el de la... El de la... ¿Cómo se llama? La huevos. La Heidi que está lesionada. ¿De quién? Ok. Chiclin va. Chiclin. Vamos, Chiclin. Vamos a pelear este toque. ¡Eh! ¡Eso! La bañaleta la encontraron. ¡Sí! ¿Qué le está esperando con un beso? ¡Eh! ¡Paterna! La tiene que estar esperando con un beso. Ah, sí. La bañaleta la encontraron aquí. ¿Sabes a dónde? Ah, pues, nomás tocar el tubo y te regresas sin bañaletas, solo tocar el tubo. Ok, listo. Es que la metió aquí cuando la descaró. No la trae, ya dice. Despacio, dale. ¿Listo mejor la vieja? ¡Vamos, compadre! Así, comadre. Cuidado con los globos. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Cuidado. Va rápido. Como que es Kuzuka. ¿Qué pasó? ¿Qué es vos? Ahorita creo que vas a ir al correñido. Tú te regalas a pasar ahorita este huevo de gol. Y ahí no sí, va. ¿Y la voy a mandar, vio? Ah, sí. ¿La voy a mandar? ¿Ya te voy a la voy a mandar? ¿Con sustito, va? No pasa. No pasa. ¡Vamos, chiquín! Por ejemplo, ahí ya te dice que una muleta jalar a la pañueleta. ¡Cordaje, cordaje! Pues, la con una sola patada llegó. Sí, está gordita. Hoy sí ya se encontró. ¿Vas, telita que ya encontraron, pa? Sí, ya. Las dos gorditas. Dos resultados de comer las pupusas. Eso. Es pasar comiendo cosas dulces ahí en la casa. Paletas, dulces, churros. A mí también me gusta. A mí sí me gusta, ¿o no? Entonces, la comida, la comida es... La comida es... Dile, pa' adentro. El martes a las seis de la mañana, ahí le espero. Vamos a ver si logra subir. Eso, se sube. No vaya a caer, chiquín, que duele. No vaya a caer, que duele. Proyecte, proyecte. Proyecte. Así, así, despacio, tranquilo. Dijo que quería que alguien esperara aquí. Paterna, al ver si es la chicle. Dale, 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 chiquín, dale. Tiempo. ¿Cuánto? Dos con tres. Dos con tres. La famosa Daisy. Punto nulo para la cama y punto celeste. Sí, pero es que este ahí aparte. Es que este iba por aquella que está lesionada. Ah, pues no. Usted no me dijo nada. Siete, seis. Dos con tres. Siete, seis. Ok. A Melissa. Lista. Quítense. Vamos, Melissa. Por mí, decílo, por mí. Por mí, mi amor. Te amo. Sí. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Jajajaja. Sí, Sí. 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 No se muere, juegue. Mira, ella me está agrediendo, señor árbitro. Haces agresión al adulto mayor, no se puede. Se tapa la nariz. Vamos, vamos, rápido, rápido. Oiga, cariño, todavía está andando conmigo. No, mi Dios. Rápido, Meri, rápido. Dele, dele, ya. Gracias. Vamos, dale, vos con él. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Vamos, dale, dale. Tiempo. Cuánto? Dos con seis. Dos con seis, y la veis es dos con tres. Cuapuchica. Punto celeste. Punto celeste de la carne, conmigo con otras personas, punto nulo para nosotros. Ajá, no cuenta nada. Si nadie. Ok, siguiente. Nosotros tiramos. Ahí va, Jenny va. Jenny, 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 Jenny. A ver. A ver. Ok, siguiente. A ver. Ahí no tenía que competir. No, ahí le salió el dicho. No, 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 no. No, no, no. Ay, no. De caso le danza podía quedar descalificado. Listo. Vamos, Julio. Dale más que un bar. Vamos. 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 Se va a sacar ahí. Se va a quedar trabado. Está play. La Jacobo. Hay una técnica para pasarlo, eh. vamos a subir vamos a subir eh sube el esfuerzo vamos a subir tapate la panza para que no se vea la foto no se vea la panza para que no se vea la panza el esfuerzo casi lo se tumbó ¡Vamos! Tiempo. Vale, dale. Tiempo. 1.59. Ah, que bien. Ok, listo. Tanto fuego, tanta paz. No se puede. ¡Muy bien!